Porque queremos informarte, no dice la verdad como es. El juez Roberto Rodríguez Casillas, nominado ayer por el gobernador Pedro Pierluisi, a juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pidió que se le evalúe al puesto por su desempeño en la judicatura. La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, tiene como honor desde 2022 ampliar los servicios de tratamiento de rehabilitación a la población correccional, la comunicación con los familiares y garantizar justicia salarial a los empleados de la agencia. Pedro Pierluisi justifica el alza en la luz porque el costo de vida aumenta. El primer ejecutivo aludió también a que el aumento en el salario mínimo viene para subsanar este tipo de alzas. Para ampliar estas y otras informaciones, visita noticel.com o nuestras redes sociales y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.